Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ya en el video de hoy vamos a hablar de la NBA. Traigo dos noticias interesantes de la NBA, así que comenzamos con la primera. Y es que según el periodista Kevin O'Connor, informa que Victor Oladipo no quiere jugar en el equipo de los Rockets y quiere ser traspasado sí o sí. Y Victor Oladipo había dicho que le gustaría regresar a la conferencia este y le gustaría jugar con el equipo del Miami Heat. Un equipo del Miami Heat que ha mostrado interés en Oladipo desde la burbuja de la NBA. Yo creí que el equipo de Pacers lo iba a traspasar en la agencia libre al equipo de Miami Heat. Un Victor Oladipo que le queda un año de contrato, o sea, es esta temporada y la siguiente temporada será agente libre. Si el equipo de los Rockets traspasan a Victor Oladipo podrían conseguir jugadores interesantes o podrían conseguir picks del draft para su reconstrucción. Yo creo que podría ser todo para Victor Oladipo, creo que puede llegar a Miami Heat ya que el equipo de Miami Heat era uno de los equipos que estaba en búsqueda de James Harden. Al final perdieron la pelea por James Harden, pero el equipo de Miami Heat ha estado muy, pero muy molestos por su comienzo de temporada y buscarían una estrella. Se habla de Bradley Bill y ahora se habla de Victor Oladipo. Sonó James Harden y es que el equipo de Miami Heat quiere una estrella sí o sí. Así que no me sorprendería ver a Victor Oladipo en el equipo de Miami Heat. Un Victor Oladipo que ha anotado 20 puntos por partido, 5,7 rebotes y 4,2 asistencias en sus nueve partidos con los Indiana Pacers. Así que yo creo que podría llegar sin ningún problema al equipo de Miami. Vámonos a la siguiente noticia. Y es que P.J. Tucker también podría salir del equipo de los Houston Rockets, ya que varios equipos de la NBA estarían interesados en adquirir al veteranazo P.J. Tucker que también dio a conocer que le gustaría salir del equipo de los Rockets. Y es que ante la llegada de James Harden al equipo de Brooklyn, varios equipos han preguntado por P.J. Tucker, han dicho a los Rockets, ¡Oye, Rockets! ¿Qué tal está P.J. Tucker? Quiero a P.J. Tucker y mi equipo. ¿Qué te gustaría por P.J. Tucker? Y es que P.J. Tucker la temporada pasada promedió 6,6 rebotes con 5,6 asistencias, unos 8 puntos por partido, además lanzó 35% de triples y tiene una defensa elite. O sea, si P.J. Tucker llega a algún equipo sería para darle solidez defensiva, además de que tiene 35 años. Suma 11 temporadas en la NBA jugando con el equipo de los Phoenix Suns, Toronto Raptors y ahora con los Houston Rockets. ¿Y qué equipos podrían o qué equipos están interesados por P.J. Tucker? Pues salió en una lista de los equipos que han preguntado por P.J. Tucker y esos equipos son los Clippers, los Sixers, los Atlanta Hawks y los Boston Celtics. Así que tú dime si crees que Víctor Oladipo pueda llegar a Miami y tú dime qué equipo se llevará a P.J. Tucker. Así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.